Estamos a un pasito, a nada, no queda nada. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal, bienvenidos a este nuevo vídeo. La mayoría de vosotros llegasteis a mi canal gracias al vídeo del iPad Pro, en el cual ponía a parir al iPad Pro a más no poder, ¿vale? Este vídeo tiene 7-8 meses y evidentemente mi opinión ha ido cambiando a medida que se actualizó iPadOS, ya se podía conectar discos duros, ¿vale? Etcétera, etcétera. Os dejo la opinión de iPadOS por aquí, ¿vale? Un vídeo que hice sobre iPadOS y después subí otro vídeo, ¿vale? En el cual, pues yo decía, bueno, vale, ok, a día de hoy no hay un software realmente en el App Store, ¿vale? Para iPadOS que pueda competir con todas las funcionalidades y todas las herramientas profesionales que puede tener un programa como Premiere Pro o como Final Cut Pro, ¿vale? Pero sí que hay una alternativa que, bueno, más o menos, pues puede suplir la mayoría de los casos, aunque evidentemente habrá casos de profesionales que se dedican a editar vídeo que siguen sin poder cambiarse a LumaFusion, ¿vale? Que es la aplicación de edición de vídeo por excelencia, ¿vale? La más profesional que puedes encontrar para iPadOS, ¿vale? En ese último vídeo que hice sobre el por qué todavía no podía acabar de pasarme a LumaFusion para editar los vídeos en un iPad Pro, ¿vale? Que lo hice pues hace como unos dos meses o así, era que pese a que iPadOS ya permitía conectar discos duros, pues LumaFusion, como hacía poco que había llegado la actualización de iPadOS, pues no le había dado tiempo a los chicos de LumaFusion a actualizar la aplicación y poder importar directamente los archivos desde tu disco duro a, bueno, al proyecto de vídeo de LumaFusion, ¿vale? Es decir, tú cuando le dabas a importar archivos, pues te salía pues desde iCloud Drive, te salía desde, bueno, varias opciones, ¿no? Dropbox, etcétera, pero no te salía la opción de importar archivos desde el disco duro, ¿ok? Entonces, esto se acaba de solucionar, ¿vale? En la última actualización de LumaFusion, la 2.1, la 2.0 trajo un montón de cambios, ¿vale? Mejoró realmente bastante la aplicación y ahora es bastante más profesional, ¿ok? Y en la actualización 2.1 han añadido esa opción de poder importar directamente, pues los vídeos que tú tengas grabados o música o lo que sea, ¿vale? Cualquier tipo de archivo desde tu disco SSD pongamos a la línea de tiempo del proyecto en el cual estés trabajando en LumaFusion, ¿vale? Perfecto, maravilloso y estamos un pasito más cerca de poder realmente pasarnos ya por fin, o sea, es que me muero de ganas de poder hacer todo mi trabajo en una cosa tan pequeñita, tan portable y ya solo estoy a un pasito y vosotros diréis, pero joder, pero si era lo que querías. Si en el último vídeo en el cual hablabas de eso estabas diciendo, joder, es que claro, lo único que me falta es poder importar directamente los vídeos del SSD a la línea de tiempo de LumaFusion y os diré, sí, pero hay otra cosita que también comentaba en ese vídeo, por cierto, que aún le falta y yo creo que esto va a llegar segurísimo en este año, o sea, estoy completamente seguro de que si no es la próxima actualización de LumaFusion será la siguiente, pero esto va a llegar sí o sí. Y es que cuando tú seleccionas la carpeta Files y seleccionas los vídeos que hay dentro de tu SSD, por ejemplo, cuando tú los importas a LumaFusion lo que hace es descargarlos en el iPad Pro y en ese momento los estás editando directamente dentro del iPad Pro Es decir, lo que hace es copiarlos al iPad Pro, o sea, no los coge de tu SSD y los está editando en tu SSD sino que los coge de tu SSD y al importarlos a la línea de tiempo de LumaFusion está haciendo una copia de esos vídeos en el iPad Pro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú tienes una versión del iPad Pro de 64 GB y estás editando un vídeo en 4K y tienes aplicaciones como todo el mundo y tienes fotos en el iPad Pro y tienes vídeos y tienes cosas como la gente normal y series descargadas quizá en Netflix o algo así Si estás editando un vídeo en 4K en LumaFusion y coges los vídeos de tu SSD y los copias a tu iPad no vas a poder acabar de editar ese vídeo en LumaFusion porque 64 GB son insuficientes ¿Dónde está mi queja y dónde está lo que le pido por Dios a la Virgen de Fátima para la próxima actualización de LumaFusion? que ya por fin sí que me permitirá, permitirá, y que ya por fin me permitirá olvidarme de grandes ordenadores y pasarme realmente algo pequeñito, portable y maravilloso pues esa actualización que yo le estoy pidiendo a la Virgen de Fátima y a todas las vírgenes del mundo es poder editar directamente desde el SSD que yo conecte un SSD, le doy a las opciones para importar vídeo de LumaFusion selecciono el SSD, selecciono los vídeos que quiero importar y que los trabaje es decir, que los edite directamente en el SSD sin hacer la copia en el iPad Pro ¿Por qué? Pues porque ahora podría editar perfectamente el LumaFusion pero si tuviera un iPad Pro de 1 TB, ¿vale? o de 512 GB pero claro, es que ya son 1.800 euros, 1.700 no sé cuántos pero bueno, con el teclado, el Apple Pencil y eso, es que se te va casi 2.000 euros Entonces, por favor, LumaFusion, yo entiendo que esto, bueno, realmente no sé si es una limitación de software de iPadOS o es LumaFusion yo juraría que es LumaFusion el que puede trabajar en ello y lo puede conseguir perfectamente yo diría, ¿eh? sin ser experto aquí en software ni en programación ni nada de eso pero yo diría y quiero pensar que esto LumaFusion lo puede solucionar con una actualización y es editar directamente en el SSD sin necesidad de que se tenga que hacer una copia en el local, ¿vale? es decir, en la memoria interna del iPad Pro cuando tú importas archivos desde el SSD, ¿vale? es decir, que funcione al fin y al cabo como un ordenador que tú puedes editar directamente archivos de vídeo en un SSD externo conectado por USB en ese momento, que espero que sea pronto, yo me podré morir en paz y os comunicaré la noticia, haré un vídeo especial, ¿vale? un directo, bueno, comunicando la noticia y bueno, agradeciendo, ¿no? a mis familiares por este premio, ¿no? por esta maravilla y en fin, se me está yendo la castaña esto es lo que me falta para poder pasarme al iPad Pro y editar vídeo en el joder, tío, joder es que no falta nada no falta nada estamos a un pasito a un pasito a un pasito